¿Qué es el lineamiento político del Partido Comunista? Los aliados de la Unión Europea y gobiernos derechistas subordinados en la región de América Latina en contra del proceso venezolano, en contra del pueblo venezolano. Bueno, en los últimos días, en la última semana, la OEA volvió a demostrar que es una instancia absolutamente subordinada a los intereses del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo es eso de aprobar el reconocimiento de un supuesto representante del autoproclamado Guaidó en esa instancia que representa a Estados? Y el Estado venezolano está legítimamente representado por las y los funcionarios designados por el gobierno legítimo de Venezuela. Entonces, aprueban una designación paralela. Eso no se corresponde. Eso, de hecho, no tiene antecedentes históricos en la OEA. Pero además incumpliendo el conjunto de normativas internas que tiene la propia institución. Eso indudablemente cuenta y ha contado con el rechazo natural, no solamente de las fuerzas democráticas y progresistas en nuestro país, sino en distintos países del mundo. No puede ser que este señor Almagro y un conjunto de gobiernos en esa instancia estén enlodando más la ya sucia historia de esa institución. Pero inmediatamente después, al día siguiente, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en el Consejo de Seguridad de la ONU, lleva el planteamiento del reconocimiento de Guaidó. Unas formas que tampoco se corresponden con las normas internas de esa organización y que naturalmente contó no solamente con el rechazo político del conjunto de países en esa instancia, sino además, francamente, con el asombro de vergüenza ajena, de pena ajena, diríamos, en Venezuela, sobre el procedimiento que lleva el gobierno de la administración de la administración Trump en la ONU. Y más recientemente, este fin de semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, está en Colombia después de que el propio presidente Trump dijo públicamente que con Iván Duque, desde que está Iván Duque en la presidencia, que ha incrementado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Bueno, con ese gobierno que es estrechamente aliado y subordinado, el gobierno de Estados Unidos estuvo el secretario de Estado. Si tuviera Iván Duque un poquito de dignidad, lo recibe ese señor. ¿Cómo será el nivel de subordinación del gobierno actual de Colombia que reciben al secretario de Estado Pompeo con bombos y platillos, justamente para seguir en ese circo, en ese show internacional en contra de Venezuela? Esos son, en nuestro criterio, tres elementos que demuestran, que constatan ese nivel de articulación internacional de las fuerzas más reaccionarias a la fuerza del atraso en contra de la autodeterminación y de la soberanía del pueblo venezolano. Pero, en segundo lugar, este aspecto, en contraposición, las fuerzas democráticas, las fuerzas progresistas, las fuerzas de la paz, las fuerzas del progreso en el mundo, tienen una actitud absolutamente distinta, contraria, por supuesto, a esas acciones del imperialismo estadounidense. Y esta semana, justamente, en simultáneo con este aspecto que señalábamos, se desarrollaron en nuestro país, en Caracas, diversas actividades con una importancia moral y política absolutamente contundente. Se desarrolló del 9 al 11 de abril la reunión del Consejo General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la FMJD, en la que participaron 60 delegados de 50 organizaciones de todo el mundo, de 37 países, en nuestra capital, debatiendo y discutiendo aspectos trascendentales y fundamentales para el movimiento juvenil democrático del mundo y, por supuesto, ratificando la solidaridad con el pueblo venezolano, el apoyo a la soberanía, y la autodeterminación del pueblo venezolano y el rechazo absoluto a las políticas imperialistas de injerencismo y de intervención en nuestro país. Al mismo tiempo, el 11 de abril, se desarrolló la reunión regional de las Américas y el Caribe del Consejo Mundial de la Paz, el CMP, que reunió entonces a las organizaciones que forman parte del Consejo Mundial de la Paz, en la región de las Américas y el Caribe, también una reunión que se realiza de manera anual, se realizó esta vez en Caracas y también, como es natural, ratificó la voluntad, la voluntad de las organizaciones de la región para seguir impulsando las condiciones necesarias para garantizar que nuestra región efectivamente sea una región de paz, lo cual involucra identificar claramente cuál es el principal factor que está en contra de que nuestra región sea una región de paz, y es, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos y su accionar militarista e injerencista. E inmediatamente después, entonces, del 12 al 14 de abril, estas dos organizaciones, tanto la Federación Mundial de Juventud Democrática como el Consejo Mundial de la Paz, se unificaron en este llamado por la Segunda Misión Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, en la cual entonces participaron 87 delegados de 65 organizaciones en representación de 45 países, pudiendo conocer, pudiendo intercambiar con organizaciones sociales, políticas de nuestro país, con la institucionalidad, tuvieron un encuentro importante con el presidente de la República el viernes, el sábado tuvieron un acto en el que manifestaron todas las organizaciones, manifestaron su apoyo y solidaridad con Venezuela. El domingo estuvieron en instancias de organización popular, conociendo esa realidad, un proyecto, una iniciativa que fue posible, gracias a la articulación por parte de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, con la Juventud Comunista de Venezuela y con la Juventud del PSU, que son organizaciones miembros de la FMJD, en el caso de la Juventud Comunista de Venezuela, incluso miembro del Consejo General, y con el Comité de Solidaridad Internacional, organización venezolana que forma parte del Consejo Mundial de la Paz. Y es de resaltar que en esta segunda misión internacional de solidaridad con la Revolución Bolivariana, uno de los aspectos a destacar es que se aprobó el desarrollo de una jornada de solidaridad denominada Imperialismo Mano Fuera de Venezuela, que arrancará a partir del 14 de junio de este año, en el marco del aniversario del nacimiento del Comandante Ernesto Che Guevara. Es de destacar también, este es un tercer aspecto, y cobró mucha importancia y mucho interés para las organizaciones internacionales, que no solamente corresponde a las organizaciones del mundo la movilización en contra de las acciones del imperialismo, sino que también hay un papel importante que debemos jugar dentro de Venezuela, la institucionalidad y las organizaciones políticas y sociales. Porque entre los aspectos que hay que lograr generar es que no haya base social que apoye las acciones de la derecha y los planteamientos, incluso de intervención militar en nuestro país. Y esa no es solamente una batalla ideológica, una batalla cultural, es también solventar las condiciones materiales que están en desarrollo hoy. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, a la situación del sistema eléctrico nacional, que ha sido víctima de acciones de sabotaje, sí, pero lo hemos dicho desde el Partido Comunista de Venezuela, facilitado por condiciones de vulnerabilidad que se fueron gestando allí. no hubiese tenido el impacto que tuvo el sabotaje en el sistema eléctrico nacional si no hubiese tenido, y si no tuviese todavía, las condiciones de vulnerabilidad. Esa situación indudablemente se evidencia en que el Partido Comunista de Venezuela durante más de dos años planteó que debía ser desincorporado de sus responsabilidades. El señor Mota Domínguez, del Ministerio de Energía Eléctrica y de Corpo ELEC, después de más de dos años de ser un planteamiento permanente del Partido Comunista de Venezuela, se ejecutó. ¿Basta con eso? No. Y aspiramos y esperamos que el nuevo ministro y el nuevo, y que es también presidente de Corpo ELEC, tenga una actitud distinta, distinta a los consecutivos, recurrentes, errores que tuvo el señor Mota Domínguez, que jamás escuchó a los trabajadores, que jamás se reunió con los trabajadores, que no convirtió a los trabajadores en aliados de esa gestión. No deben repetirse errores de gestiones fallidas, como la de Mota Domínguez. Esos son planteamientos que hay que cambiar, más allá, no solamente a las personas, sino también las formas de entender y de aplicar la política y la gestión, siempre al lado de las y los trabajadores. E indudablemente situaciones de carácter político, interno en nuestro país, que generan una innecesaria conflictividad e injustificable, conflictividad y roces entre organizaciones políticas y sociales, deben ser solventadas, sobre todo porque hay los canales políticos y legales para solventarlos. Y nos referimos, por ejemplo, a la situación del municipio libertador del estado Monaga, donde durante más de un año se ha venido arrastrando una situación estimulada, tenemos que decirlo, por la dirección regional del PSU en el estado Monaga, donde hace más de un año se ganó la alcaldía y no se reconoció. A finales del año pasado se ganó la inmensa mayoría de los integrantes del consejo municipal y tampoco se les ha reconocido en la práctica las decisiones que han tomado para la designación de la alcaldía. Desde el Partido Comunista de Venezuela se hizo un planteamiento ante el TSJ y no ha tenido aún respuesta. Esas situaciones no ayudan a la mejor situación de relacionamiento, de trabajo y de articulación entre las organizaciones políticas y sociales. Y así por el estilo. Hay muchas situaciones conflictivas en el ámbito laboral que deben ser solventadas, que con el ministro del trabajo que todavía está, se le han hecho distintas comunicaciones y se le han hecho llegar distintos comunicados y planteamientos que no han sido atendidas. No solamente la solicitud de reunión ya con él, pero al menos incluso el que se atiendan a los problemas de esos trabajadores y eso no ha sido atendido. Son problemas graves que se siguen agudizando, que incluso tienen que ver con el no reconocimiento de fueros sindicales, de fueros maternales, en el caso de despides, incluso de judicialización, de luchas laborales. Situaciones muy delicadas y muy conflictivas que deben ser atendidas cuanto antes y que en nuestro criterio son aspectos que políticamente deben ser atendidos y además por justicia deben ser atendidos por un gobierno que reclama y que exalta ser defensor de los derechos de las y los trabajadores.